Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña Buen día, ¿qué tal estáis? Pues nada, hoy es más temprano de la cuenta Y de hecho las nenas no van al cole porque ayer estuvimos ya en el médico Porque están malitas, ya estaba, hacía tiempo que no venían Que no venían, no, que no se ponían malitas Pero con los cambios de tiempo estos que han habido Otra vez están con la tos estasmática, los ventolín y todo Entonces hoy tampoco van He tenido que molestar un poquillo a mi madre Que esta pachucha tiene dos teclillas ahí Pero porque era fuerza mayor que tenía yo que ir a lo del análisis de sangre Y la prueba del azúcar y todo y era preciso Y a ver con quién los dejas Ha tenido que ir Roberto temprano a por mi madre Que no vive cerca precisamente Traerla y demás O sea que voy a hacerme la analítica Y a la salida os enseño Las revistas que hayan llegado Si han llegado, ¿vale? Luego os cuento más cosillas A ver, ¿qué te han llegado este mes? A ver Pero voy a ir sacando Pero casi todo lo que ha venido es lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? La L que trae la mascarilla de Sephora, 1,95 Esta, Cosmopolitan, también trae lo mismo Sí, por eso te digo que... Uuuu Y a 1,95 también Con el Maluma Y la Mur que trae una mascarilla negra de poner A ver cuál me llevo, esa es la verdad Que no me... Bueno, ahora las quito para sacarte las las Vale Luego ya... ¿Por ahí detrás hay alguna nueva o no? La bobe, pero no lleva nada La bobe Sí, está aquí arriba, mira ¿Esa? Sí Vale ¿Y la 10 minutos que traía collares o algo así? No No te viene a ti Sí Lleva, creo que es una pulserita Y Saber Vivir lleva Sanitol Desinfectante textil Vale, ahora me la enseñas la de la pulserita Ah, y un cepillo Thermix Que yo ya lo tengo en rosa Que esta vale 5,50 Esta otra vez la mascarilla Que se ve que se la quieren quitar del medio Porque la están echando en todas Y la riñonera Y la riñonera esta Tornasol 3,95 Cosmopolitan grande Esta que si la quiero La Woman Madame Que trae la de Benefit Para las cejas ¿Y ya? No, espera Pero no queda mucho, eh Ya imagino No, este mes no está muy Potente Pero bueno La Ella creo que no me la has enseñado No ¿Cómo llevas el calor? Yo por la noche ya tengo mucho Yo muy mal ¿A que sí? Uf Con la mascarilla A ver La Ella que trae un especial eco Y decoración Eco no Que pone ahí especial eco Pero es decoración Y una ampollita de martider 4,50 Que se me había olvidado La Instil Con gafas Ah, la Instil Pues he estado yo allí Ni la he visto Que tiene unas gafas de sol Que no se ven muy bien Parece el cristal azulito A 4,95 Ah, pues no sé cuál querer Pues La de la pulsera A ver Sí La de 10 minutos Me parece que me gusta La de Creo que sí La de lo de las cejas Y una de la mascarilla No sé La cual me dio A ver Es ridículo Buah Tampoco te creas Eso es un collar No es una pulsera Ah, pues yo creía que era una pulsera Claro Pero que tampoco se pasa Pero había más modelos Lo que pasa es que a ti Solo me han mandado esa Estas mandado esa Y estas son 2,95 Por si lo queréis Esta vino el miércoles, ¿no? Sí O sea, ayer Bueno, pues voy a ver Con el cual me decido Y en casa se las enseño Bueno, ya estoy por aquí Porque he llegado Y me he puesto a hacer esto Les he dado Le he dado a la reina Que faltaba Porque mi madre No se ha aclarado Con el microondas Darle la leche Pero ya veis Ya veis la que tengo liada Eso que están con mi madre En fin Ahí veis Que llevo aquí aún El pegamento del análisis Me lo voy a quitar Me vais a perdonar Ni me voy a parar A peinarme, Lina Porque fijaros Como está el patio Me ha salido un poquito De sangre Voy a ponerme el labial Este de aquí Por llevar algo En los labios Que no llevo nada Fíjalo por favor Si traigo una de brillos En fin Me estoy poniendo El de Mercadona De 01 Mis hijas Se han acostumbrado Pues a estar conmigo Y es que no quiero abrir Porque no puede ser Se ven por detrás En fin Os voy a enseñar Las que me he cogido Ya sabéis Que una venía Con el Se me ha caído el teléfono Sabéis que una venía Con el cepillo Thermix Que ha venido aquí En amarillo Yo lo tengo en rosa Y no me la he cogido Obviamente tengo el cepillo Para que quiero otro cepillo Que por cierto No lo uso casi nada Por no decir nada Luego me he cogido La cosmopolita En chiquitina Aquí la veis Vamos a abrirla Que vale 1,95 Y lleva la mascarilla De Sephora Que esta es de aloe Y supongo que a mi No me irá mal Restructurante Y una es para el pelo Y otra No son para el pelo Pero las dos Son para el pelo Y lleva una pulserita O un collar No se chiquitín Esta de aquí Este es el que ha venido aquí No se que modelos Ponerme en comentarios Que modelos de pulseritas Os han llegado Pero vamos Que esto yo ponérmelo Se lo voy a dar a alguien Porque mis hijos Me ven con esto puesto Y sabéis lo que hacen Pues estirar Es así como de Conchitas de estas Que suelen ser de color blanco Pero estas son doraditas Así que eso Es mona No es fea Y la mascarilla Pulsera de moda Pulsera de moda 1,95 Que son para dormir Y yo dormir Con una mascarilla Puesta en el pelo Yo me la pondré de día Yo para dormir no No se está bien Es de la marca Sephora Buena tiene que ser Yo no sé mis hijas El armadero Que van a liar Y el apocalipsis Son sin vivir Y un no parar Porque su madre Se ha metido un momento A grabar un vídeo En fin Aquí viene Maluman Todo guapetón Maluman Con el pelo blanquístico Que no saben ya Los famosos Que hacerse en sus propias cabezas Y en sus barbas Yo cuando vi a Ricky Martín El otro día En el último vídeo Tan guapo como es Con una barba blanca Tipo Santa Claus Decidme Poner ese vídeo Por favor No me acuerdo Como se llamaba la canción Pero que despago Ricky Con lo guapo que tú eres Como te pones esa barba Te dejas la barba Y tu acana Con la pasta que tienes Afeítate Y se han majaseado Que a mí la verdad Que no me gusta Igual hay chicas Que decís Que guapo está Pero es que estoy buscando A ver si veo Lo que trae la Cosmo El mes que viene Pero como suele estar Tan chiquitico Ya os contaré Por no pealarme ahora Con la que tengo ahí fuera Montada A ver que traería El mes que viene En las revistas Del mes que viene Pero Estas son las de junio En las de julio ya Si es que esto va muy rápido De aquí nada Que me toca a mí Parir A finales de agosto Enseguida están las de agosto ya Y yo me asusto Porque van un mes a adelantar Y me creo que ya voy a parir O sea que No puede ser que No le compre la ropita Al bebé Ni nada Toda ni nada Bueno Repuesto de mi brown Que lo tengo hecho polvo Y a seco Me viene súper bien Con la woman madame Y una que Amparo se la había olvidado Enseñármela Pero la he cogido Porque yo la he visto Y digo Amparo O sea no me las he enseñado Y la pobre Me las ha conseguido Bueno Pues el give me brown Que es lo mismo Que este Pero aquí dentro De esta cajita chiquitica O sea lo mismo Así que genial Para reponerlo Muy bien Voy a ver si le hago Mantra alguna muestra chiquita A seguida Cuando me ponga a editar Abro y que entren los 3 Como 3 toros Y ya está Porque a mi madre La van a matar en vida Para un día que viene la mujer Y mi madre que está ya La mujer no está mal mal Pero tampoco está bien Entonces Esta mujer Pues la edad que tiene Tiene sus teclas Entonces Muestra no veo ninguna Ya voy a dar un repaso No veo como el mes pasado Que os vi Enseguida lo que traía Que traía aquí mi brown Este mes Aquí dentro Lo miraré con más paciencia Y detenimiento No veo de momento Lo que trae Ya os digo que pronto Si me entero De lo que van trayendo Os contaré Y ya me he cogido La glamour Que trae un producto Que pinta muy bien Por 3,95 La grande La pequeña La habré enseñado Allí en el kiosco Que ni me acuerdo Porque sale una Como sale Del análisis Marea De beberte el líquido Ese Malísimo Que está malísimo Porque está fresquito Si no no hay quien Se lo beba Yo soy sincera Pero vamos Se puede tomar Porque estaba fresquito Trae De Cuesi Un serum Antioxidante Iluminador Con ácido hialurónico Esto está genial Ahí lo veis No sé el precio Entienda Pero esto barato No tiene que ser Cuesi Está certificado Por ECOCER Vitamina C Y ácido hialurónico Serum antioxidante Miraré a ver Si yo lo puedo usar En el embarazo Pero tiene una pintaza Lo voy a abrir Quiero ver la textura Y contaros Además la talla No está nada mal Trae Cuanto trae esto Ay no lo veo 50 mililitros Es como un gelecito Transparente Ahí lo veis Es así Parece que se han calma Un poco las aguas He llegado yo Y ha sido peor Que si no hubiera llegado ¿Sabéis? Mmm que rico huele Huele así como un poquito Como está aquí Como así a membrillo No sé Parece esto un membrillo Un melocotón no es Si No sé Tiene pintaza Deja la piel súper hidratada Que suavita la deja Tiene un efecto así como primer en la piel Me gusta muchísimo Que efecto más bueno deja Y se absorbe súper bien La la muy grande Ya os he dicho Y dentro muestras Trae una muestra de Perfume es Ángel Es buen chinster Nunca lo sé decir Es chinchiser No lo sé Ángel A ver Es chelliser En fin Pecadoras de la pradera ¿Con qué revista vais a pecar? La Glamour La Vogue Todas las que se enseñan allí La Woman La Gomopólita ¿Cuál os ha gustado? No os ha gustado ninguna Pa' gustos los colores Es que te sacar tiempo yo Pa' ver esto tranquilamente Es muy complicado estrella Pero lo quiero ver Porque quiero darle una Mira Sería que traía anuncio Porque sale aquí una propaganda Muy grande el mes que viene Pero no Ya lo miraré con tiempo También la muslo que Si se ve algo dentro de lo que trae En fin Yo me he decantado por esto Por la mascarita Por el serum este Y estas cosillas han sido Lo que traen las revistas Os mando un beso Muy 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 fuerte Espero que os haya gustado el vídeo Voy a arreglarme un poco el pelo A ver que me hago Aunque sea la diadema No sé Para la foto de la miniatura Para darme una diadema Que había por aquí Danzando de ayer Y como siempre Mis cepillos siguen perdidos Voy a usar el cepillo termis Que lo tengo muerto de risa Así para darme un cepillo Por encima Ay madre mía Y encima llega Y mi madre me dice Estoy aún sin hacerme la leche Sin desayunar Digo mujer Tienes ahí de todas Telo Es que me estáis esperando a mi Como quien espera El agua de mayo Eso no puede ser Bueno Me voy a poner la diadema Y me la tenía que haber puesto Al empezar el vídeo Pero yo de las voces fuera No me concentraba Ni en peinarme Ni en arreglarme Ni en nada Os mando un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Y deciros Por si no nos vemos antes Que espero que sí Que para el fin de Seguramente domingo Tengo grabado un nuevo vlog Que me costó la vida de hacer También os lo tengo que decir Para el fin de Un vlog completillo Un besote Chao